De 117 secretarios generales, porque no va a ir lo que fuimos ahorita, tiene que escuchar a los 127 secretarios generales más compañeros que deseen gritarles al gobernador en su cara los casos de compañeros que han sido secuestrados amenazados y que les han robado su unidad móvil, el auto. Vemos que estamos la mayoría, les pido a la prensa por favor, se dio ya una conferencia de prensa, se votó allá y fue de manera conjunta, fue de manera conjunta para evitar que las autoridades dieran su opinión por un lado y nosotros por otro lado. Repito, no hubo ninguna negociación, se fue a exigir que queremos la presencia del gobernador, no más intermediarios y nos agendaron para mañana a las 12 del día. Cada secretario general va a saber el lugar en su momento. La decisión de ustedes de seguir aquí es de la base, no de la representación ni de los que fuimos ahí. Quiero que sepan que desde el momento en que nos dijeron, nos vamos a recibir, nos dijeron desbloqueen. Y dijimos no. Dijimos no. Así es que yo le voy a pedir a cada secretario general que consense con sus bases, que consense y nos avisen por favor. Voy a dar información más adelante, la misma, porque aquí hay una parte de compañeros y adelante hay otros que están esperando. Consensen y vamos a dar unos 20 minutos o 30 minutos, ustedes digan. Ustedes digan, punto de reunión en la esquina de la calle que sube donde está el Club de Golf y el Centro Acapulco, que se llama María Bonita de Zacatea. Un rato, punto. Sí. 30 minutos, compañeros. 30 minutos. Gracias.